ok vamos a ver de nuevo para explicarles lo que yo siempre hago aquí lo que ustedes están viendo siempre lo hago a lo largo hagamos si tengo un espacio grave lo hago a todos los lados y los de los lados lo dejo hasta que se me seque un poco de este lado y cuando vengo aquí no tengo que complicarme mucho así que vamos a seguir ok amigos como me están viendo yo estoy utilizando escalera quizás hay mucha gente que dice oye porque no utiliza escalera porque utilizas escalera porque nosotros no hacemos eso no nos dedicamos full time solo de compán siempre hacemos diferentes cosas lo están viendo hay que limpiarlo bien el techo es muy importante de hacerlo un poco más grande lo normal porque no queremos el techo que se se puede hacerlo curvas ok muy importante acortarlo bien la espátula ok ok ahí estamos a lo largo que ustedes están haciendo tienen que utilizar lo que ustedes pueden alcanzar ok aquí les voy a dar una técnica porque cuando yo empecé haciendo eso yo no trabajé con ningún profesional o me enseñó a darlo esto a darlo lo mismo en el camino empecé a aprender lo que vamos a hacer aquí no vamos a empezar aquí este lado porque hay veces que cuando lo hacemos entonces cuando se queda una una gradita lo que vamos a haciendo es de irnos siendo terminando este lado ok quiere decir estamos terminando este lado no importa como si se quede una granja olvídate siempre mantengamos el techo bien cubierto todo el y está bien hierro y todo no se ve el techo estamos bien lo estamos viendo bien porque porque la primera mano es lo que cubra todo el techo así como yo lo estoy viendo aquí en esta parte se me está quedando fino pero lo que tengo que hacer lo estoy haciendo despacio para que ustedes puedan ver lo que lo que tengo que hacer tengo que acostar bien la espátula y vanlo al nivel ok ahí está ahí estamos bien bien acostado y con mi espátula y ya no tengo que preocuparme de nada ya lo que pasa un poco a ver ok está todo limpio ok ya no queda muy grande aquí ok vamos a verlo a fregar le vamos a limpiar está quedando bien bonito ok ya bueno aquí es muy importante si uno ya sabe ya terminaste de la si uno terminó ya todo todo del grande lo que vamos a hacer es si no tienes mucho que hacer y todavía estamos nada no te preocupes empiezan ok como les digo siempre es muy importante de aplicar material no lo dejan oh dice uno en elaje al material la primera mano acuérdense hay que llenar muy bien aquí en esta parte es muy importante también llenarlo un poco grande porque porque la primera mano no quieres que se te quede que se te quede curva un poco yo no lo hago como acuérdense que este lado las uniones son rectas no es igual como las terminaciones aquí tienen una curva quiere decir de uno quizás mucha gente va a decir no es porque lo hiciste muy grande y por qué porque el resultado va a dar cuando terminas el trabajo que es que que se te quede bien que no se te quede el techo perdón que no se te quede el techo muchas curvas ok lo que vas viendo porque lo más se acuerda que yo les dije en mi otro video exactamente es en la primera mano que yo estoy haciendo aquí estoy haciendo un poco más porque es de los lados si yo lo saco demasiado ahí está no puedo hacer nada lo que quiero hacer es de que se llena bien entonces quiere decir tengo que hacer lo que estoy haciendo grande tengo que llenarlo bien ese techo lo que estoy haciendo les estoy enseñando yo les he cortado un poco el video de lejos ya lo estoy haciendo para que ustedes lo vean ok ahí es una demostración que hay cada situación aquí hay una curva del techo donde yo lo que tengo que hacer tratar la manrea de a nivelarlo un poco ok lo que voy a hacer voy a dejar eso hasta así vamos a acostarnos bien las espátulas y lo vamos a hacer así ok ya lo dejo no tengo que hacer más nada porque si lo sigo pasando lo sigo pasando se nos va a ver el techo y creo que va a pasar no va a pasar nada ok aquí hay una situación lo que voy a hacer como está mojada al otro lado pero lo que voy a hacer ahora es para que se me queda bien tengo que hacerlo un poco así y ya se cerró ok ok vamos a ver aquí yo no corte no corte nada yo no corte el video para que ustedes lo vean aquí está el resultado toda la parte de allá yo no veo ni un tape ustedes van a ver este quizás van a decir oye pero eso está malísimo y todo no esta es la unión esta es la primera mano porque les dije aquí hace rato que aquí el techo tiene una curva solo que le hice desde el principio hacerlo grande llenarlo bien lleno cuando yo lo lijo un poco ya automáticamente puedo anivelar un poco el techo así que yo sé que ustedes lo van haciendo mejor y seguimos compartiendo más video y gracias por quedarme bueno por quedarse con este video voy a seguir yo y más tarde les voy a mostrar lo que es el resultado